hola gente del youtube hoy en un vídeo un poco distinto les voy a enseñar cómo hago este pan que es la magia que tiene este pan aparte que es muy rico y que queda muy bueno es que lleva 20 minutos de nuestro tiempo hacerlo al horno lleva un poco más pero lo hace solo y no lleva a ninguna complicación no se ha amasado no lleva a ninguna esas cosas que normalmente la gente hace con los panes además de que simplemente lleva los ingredientes básicos o sea harina agua sal y levadura y nada más y nos queda un pan muy sabroso muy sano que dura bastante y muy simple de hacer entonces la otra vez lo mostré por instagram la gente se interesó mucho así que decidí hacerles el vídeo para que puedan ver cómo hacerlo y empezar con la preparación que es la cosa más simple del mundo lleva nada más que harina sal levadura y agua nada más lo que debe llevar un pan básicamente 67 gramos de harina en este caso blanca puede ser no integral entera pero si mitad y mitad si quieren mitad blanca mitad integral les va a quedar un poco menos grande el pan un poco menos fantástico pero les va a quedar bien la diferencia entre comer un pan de harina blanca y harina integral es bastante poca la verdad que le hacen más bombo que la cosa sobre todo porque las señales integrales que conseguimos en el mercado son todas reconstituidas ninguna de las integrales casi ninguna integral de verdad o sea son harinas que eran blancas y le agregaron luego a la parte de salvados en el centro de la levadura dos cucharaditas de levadura seca unos 10 11 gramos más o menos la voy a poner bien ahí en el centro un poco con la particularidad después viene el borde la salsita la sal en este caso sal marina que la trituré yo mismo y son también cucharadita y media dos cucharaditas unos días o cerramos y luego viene el agua que está acá viene una parte que es un poco diferente a otros panes este pan la masa me interesa que vaya a quedar muy hidratada no va a ser un problema porque no la vamos a amasar entonces voy agregando una buena generosa parte de agua acá en el medio y empiezo a integrar acá sin tratar de tocar mucho el borde para que el contacto con la salsa lo último y dar lugar a que la la levadura con la harina y tal que en zona donde no haya mucha sal esto es lo bueno tiene tener es como que vayamos batiendo no como para hacer una torta un poco distinto a como haríamos un pan tradicional como más una masa muy hidratada no hay problema ahí tengo mi y esponja esto me queda todavía un montón de arena me queda un montón de harina todavía en los bordes así que le voy a agregar más agua a medida que se veo que se va poniendo más seca la cosa le voy agregando a poco porque si me paso tengo que agregar más harina si tengo que agregar más harina ya la cantidad de levadura la cantidad de sal y todo eso ya no correspondería podría agregar también pero ya sería demasiado quilombo como decimos nosotros ahí está en un punto donde yo la podría amasar sería una masa amasable pero yo le dije que la iba a tratar más en este punto en un pan normal llegado a este punto yo la tiraría en la mesa y la empezaría a amasar ahora en este pan como yo le dije que no voy a amasar voy a poner un poquito más de agua acá tengo que empezar a poner de muy poca agua porque es un momento y nos vamos a cambiar la cosa y porque tenemos porque tenemos que permite esto mover toda la masa de esta pegajosa sin mayor problema es un tema más grande si tiene puede ser un tenedor de madera también o una cuchara de madera también va bien para esto después haré una cuchara de madera y así la uso para estos engrudos esa es más o menos la en esta consistencia la podríamos dejar o podríamos darle un poquito más de agua ahí este ya a gusto el consumidor pero acá lo que va a pasar si lo dejo en este momento esto va a quedar levando hasta mañana verdad entonces este probablemente como no hay tanta tanta cantidad de agua la parte de arriba se seque un poco genera algo de costra que no pasa mucho pero qué bueno es lo que podría pasar y si no le puedo poner un pero es nada es así como esto eso capaz que hasta me pasé es un pelín para que esto acá quede más 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 chifroso tanto de levantarla así fácilmente acá esto está me olvido tapo y me olvido esto hasta mañana tapo y me olvido al otro día por la mañana vamos a hacer el pan lo primero prender el horno para que vaya calentando sobre todo si tienen un horno a gas que demoran bastante en levantar calor vale o sea a gas de estos de licuado aquí tenemos la masa que estuvo toda la noche tranquilamente ven que es este esto no lo hagan pero yo lo estoy haciendo para que ustedes vean es una masa que ha fermentado que está totalmente llena de aire y tal ahora les muestro que vamos a hacer con la masa pero precisamos esto no va a ir en un molde ni nada sino que va a ir en una olla empezamos a tener una olla que sea completamente de metal yo en este caso a esta le estoy usando la tapa de otra olla porque no tenía la tapa de esta olla tiene algunos elementos plásticos entonces algo que podamos meter en el horno pero que quede tapado una olla entera estaría bueno que fuera más chica que esta esta es un poco grande pero bueno es la que tengo ahora que vamos a hacer voy a sacar esto de aquí y no lo voy a amasar ni nada simplemente voy a tratar de darle una una formita aquí podemos esto va a estar pegajoso podemos poner un poquito de harina en la mesa para evitar que se nos pegue también porque esto se va a pegar ponernos un poquito de harina en las manos también para evitar que se nos pegue y ahora empezamos bien de los costados así voy sacando voy sacando voy sacando voy desprendiendo voy desprendiendo voy desprendiendo y así también podemos auxilarnos con una cucharada yo lo hago con la mano así me gusta ahí salió prácticamente su totalidad vale entonces ahora lo que voy a hacer es simplemente darle como unas vueltecitas y tratar de voltearlo o sea tratar de darle una pequeña formita ven que como les digo muy difícil porque se pega mucho entonces es a penitas lo voy haciendo así y es como un fluffy un no se como decir pegajoso el de los cazafantasmas es una una masa así si queremos que no pegue tanto también le podemos poner un poquito más de de harina por encima y eso nos va a a permitir este que que pero ven que la masa está lisita bueno no sé si lo logran ver pero la masa está totalmente lisita y sedosa es una cosa maravillosa o sea y nunca se amasó o sea fueron esos cuatro minutos de preparación que tuvimos ahí ya se está poniendo pegajosa vuelta pues más o menos ahí lo tengo formado como vamos a manejarnos con la olla lo que voy a hacer con la olla es una olla normal y corriente primero que nada la voy a poner unos minutos a dos o tres minutos a que se caliente un poco y no esté fría en el horno vale mientras dejamos que repose esto unos cinco minutos mientras se calienta la olla esto enseguida hay que ponerle agua para que luego sea fácil de limpiar le ponemos agua lo dejamos ahí y luego lo limpiamos ya ahí traje la olla precalentada vamos a llamarle verdad entonces lo que voy a hacer es voy a poner un poquito más de harina en el fondo bien distribuida esto para qué para evitar que que se me vaya a pegar al fondo el pan verdad esto es lo que va a hacer la harina y ahí así como está voy a tomar el afeajoso y lo voy a depositar ahí con mucho cariño esta parte es fundamental el cariño creemos a pegajoso ahí queda pegajoso depositaron la olla voy a tapar la olla y vamonos para el horno bueno aquí tenemos el horno el horno a lo que de y mandamos la olla para adentro con pegajoso ahí está la olla es demasiado grande estaría bueno una olla más chica esto es un poquito más levantado pero bueno es lo que hay el horno este no es el horno que más calienta del mundo pero tiene algo que a mí me causa gracia que es un timer y que me sirve muchísimo entonces le voy a poner 30 minutos si no tenemos usamos el tal usamos lo que sea y cuando suene la alarma voy a venir a agarrarlo bueno que va a sonar la alarma volvemos vamos a saco olla destapo y ya tenemos nuestro pancito que ha cambiado de forma ven que está bien despegado la harina la pusimos abajo bueno ahora le voy a tocar más o menos para ver como está y si estamos todo correcto así que sin más lo voy a volver a poner ahora sin la tapa y le vamos a dar unos 10 minutos pero lo que voy a hacer es que voy a cerrar para no perder calor ¿vale? porque no está abrir y cerrar lo que voy a hacer este horno es de estos que funciona solo de abajo pero tiene la opción de grill entonces le voy a pasar a la opción de grill para que me dore de arriba y me tueste ¿verdad? espero que no demasiado medio un poco controlable la potencia este horno bueno pasados 10 minutos lo que hice fue apagar el horno y dejarlo aquí reposando ya no está tan caliente porque han pasado 20-30 minutos y ahora vamos a sacar el resultado ¿vale? aquí lo tenemos el resultado tiene que sonar así como como a hueco bueno esto ya se ve y huele que da gusto si lo queremos más compacto más levantado pues lo ideal ahí sería una olla chica que lo mantenga más digamos o hacer más cantidad de masa esto igual ya es un pan como de un kilo ahora lo vamos a pesar o sea que está bien yo creo pero se puede hacer más grande si uno quisiera lo ideal sería tener una olla la mitad de este tamaño pero bueno esta es la la que tengo que pueda poner en el horno de un pan que me llevó en total unos 20 minutos de dedicación o sea en realidad lleva más tiempo pero de que uno tiene que estar dedicado 20 minutos pesa bueno quedó menos pesado de lo que pensaba pesa 774 gramos pero bueno es un pedazo de pan igualmente ahora lo vamos a partir y lo vamos a degustar aunque esa parte bueno no se puede transmitir en el video pero simplemente para que vean ¿no? todavía está caliente desprende humo ven los alvéolos y eso que esto no queda con una corteza muy buena al haber estado hecho en la olla mantiene mucho la humedad queda con una corteza realmente se le forma una costita muy linda pero adentro es una miga que si bien aguanta cualquier cosa que le eches es medianamente densa igual está aireado así que ahí tenemos nuestro pancito los agujeritos todo queda perfecto es una cosa bueno amigos eso fue todo en el video de hoy espero que les guste el pan que lo disfruten y nos vemos en un próximo video muchas gracias por estar ahí gracias